Hoy quiero hablarles de un lugar asombroso, el pueblo de Huaxi, situado en una provincia china. Este lugar es famoso en la actualidad por una razón sorprendente. Solo reside allí gente millonaria. Aquí, cualquiera cuyo patrimonio neto sea inferior a 400.000 dólares se considera pobre. Actualmente, Huaxi alberga a 60.000 personas, todas ellas disfrutando de lujosas residencias, autos de alta gama y cuentas bancarias con enormes saldos. La peculiaridad de este lugar es que si alguien decide abandonarlo, sufre una pérdida significativa. Nadie se apresura a irse de Huaxi, y esto se debe a que cada habitante tiene derecho a servicios de salud gratuitos, educación, vivienda, seguro de vida e incluso subsidios para productos agrícolas. Al final de cada año, el 20% de los ingresos totales del pueblo se reparte equitativamente entre todos los residentes, incluyendo a los niños. Este sistema es posible porque todos en el pueblo son accionistas de la Corporación del Pueblo de Huaxi y reciben el 20% de las ganancias de todas las empresas del pueblo. El resto de las ganancias se reinvierten en el crecimiento social y económico futuro. Los lugareños llaman a Huaxi el número uno bajo el cielo, y no hay nada parecido en ningún otro lugar del mundo. Entonces, ¿quiénes son estas personas que viven en Huaxi? Poseen casas más opulentas que las de los vecinos, incluso tienen su propio rascacielos de 1,176 pies de altura. Han abandonado la agricultura desde hace tiempo, ya que han encontrado negocios más lucrativos en los que involucrarse. Sin embargo, a pesar de su riqueza y aparente perfección, hay aspectos intrigantes en la historia de este pueblo de millonarios que vale la pena examinar más detenidamente. Hace relativamente poco tiempo, en la década de 1970, Huaxi era un pueblo común y corriente. Los agricultores locales no tenían nada que los destacara, trabajaban incansablemente desde la madrugada hasta el anochecer en sus cosechas recolectando incansablemente lo que pudieran. Pero en esta historia, un individuo se destacó, Wu Renbao, quien se convirtió en una figura clave en la vida del pueblo. En la década de 1960, fue nombrado secretario del Comité del Partido Comunista del Pueblo. Aunque en la actualidad un individuo con poder del partido es influyente, en ese momento lo era aún más. Sin embargo, hace 50 años, nadie en China cuestionaba el socialismo y todos los ciudadanos trabajaban juntos para construir un futuro brillante con la visión de una sociedad comunista en el horizonte. Wu Renbao adquirió un poder real en una comunidad aislada. Sus ideas estaban adelantadas a su tiempo y a las de los líderes del partido chino. Más importante aún, tenía una idea que gradualmente comenzó a poner en práctica. A fines de la década de 1960, tomó una decisión audaz, pero potencialmente peligrosa desde el punto de vista político. Impulsar la construcción de una planta textil en Suaxi. Curiosamente, todos los documentos estaban en conformidad con las autoridades superiores. A pesar de que las cosas inicialmente no salieron bien para Renbao, más tarde reveló que le dolía profundamente ver cómo los habitantes del pueblo estaban agotados por el trabajo excesivo. Así que hizo un llamado para que las políticas del partido no se alejaran de las necesidades reales de los ciudadanos, en este caso, los habitantes de Huaxi. Logró mucho más de lo que imaginaba, lo cual es sorprendente, dado que se trataba de un enfoque arriesgado por parte de un miembro de rango inferior del partido. Además, su declaración de que incluso un agricultor con una cosecha excepcional seguiría siendo pobre encontró apoyo entre otros miembros del partido chino que lo escuchaban. Resultó que la idea sencilla de que el dinero adicional podría impulsar el crecimiento fue apreciada por muchos, incluyendo los habitantes del pueblo, que naturalmente deseaban enriquecerse rápidamente. Sin embargo, pasaron casi 10 años antes de que China comenzara a alejarse de las comunas socialistas en favor de la agricultura privada, y fue entonces cuando llegó el momento de Huaxi. Crecidos bajo las ideas de su valiente líder del partido, los habitantes de Huaxi decidieron seguir avanzando en lugar de detenerse con lo que tenían, ya que la industria textil estaba generando buenos beneficios durante la reconstrucción de China. En 1998, Huaxi se convirtió en el centro de un experimento en el que las empresas compartían la Bolsa de Valores de Shanghái, y todos los habitantes se convirtieron en accionistas de la corporación Huaxi. En las décadas siguientes, surgieron ocho grandes empresas prometedoras en el pueblo, lo que causó envidia en los pueblos vecinos. Huaxi creció exponencialmente más rápido que los demás. Por lo tanto, no sorprendió a nadie cuando la corporación compró otros 12 pueblos cercanos. Los habitantes demolieron todas sus anticuadas viviendas y se mudaron a lujosas cabañas. Prácticamente nadie camina por aquí, todos tienen autos costosos y los bancos están llenos de cuentas con saldos abultados. A veces, los lugareños bromean diciendo que habían logrado lo que los líderes chinos anteriores no pudieron, construir un socialismo desarrollado, y en cierto sentido, tenían razón. Además de su generoso paquete de servicios sociales gratuitos, que incluye atención médica completa, también son afortunados propietarios de grandes paquetes de acciones en diversas empresas. Además, cada habitante tiene ingresos adicionales y recibe un porcentaje de las ganancias de la corporación. Un comité se reúne una vez al año para resolver problemas principales, como la distribución de los dividendos, los subsidios para alimentos y otros beneficios, así como 350 libras de arroz por familia como recordatorio de su pasado pobre. También hay ancianos de más de 100 años a quienes se les brinda ayuda monetaria adicional. Los visitantes de Huaxi ven este lujo, pero esta opulencia no impide que los habitantes rindan homenaje a su líder Wu Renbao, cuyo retrato cuelga en todas partes. Lo representan como un trabajador humilde, siempre vestido con ropa sencilla o un traje desgastado. Este último siempre se muestra junto a noticias relevantes como una audiencia con el presidente de la República Popular China. Otros miembros de la familia de Renbao siempre aparecen con ropa menos formal. Al principio podrías pensar que los habitantes de Huaxi aprecian y respetan a los turistas, ya que cuentan con varios hoteles modernos, edificios ceremoniales y restaurantes lujosos decorados con oro. Los habitantes también llamaron la atención cuando construyeron el rascacielo de 1,076 pies de altura en 2011, el Hotel Longshee International, que fue el primer rascacielos en un pueblo. En el piso 60 se exhiben con orgullo grandes esculturas de sólidos que, se dice, costaron 47 millones de dólares. Sin embargo, muchas personas en Huaxi a veces tienen dudas, ya que muchas cosas les parecen extrañas. Por ejemplo, los habitantes parecen amables pero a la vez reservados y no están dispuestos a entablar conversaciones informales. No se puede hacer que hablen y eso también se aplica al personal de servicio, que abunda en el pueblo. Estas personas son muy amables y varios visitantes del pueblo sienten que lo que está sucediendo no es real. El personal valora mucho su trabajo, lo que resulta en un servicio excepcional en el pueblo. Sin embargo, un observador agudo notará rápidamente a los muchos guardias que protegen las villas de los millonarios y que no tienen interés en mostrar a nadie que el mundo es un lugar de amistad entre personas afines. También notarás que todas las mansiones se ven igual, como si hubieran sido diseñadas por el mismo arquitecto y hasta los árboles son idénticos. Aunque todo parece estar en orden y limpio en Huaxi, hay elementos que generan dudas, como las chiveneas que miden humo espeso por todas partes, a lo que los habitantes parecen haberse acostumbrado, aunque el gobierno local está trabajando en solucionarlo. En los últimos años se han cerrado varias plantas químicas y los costos recuperados ascienden a más de 50 millones de dólares. La educación y la atención médica son gratuitas, la comida es económica y no hay entretenimiento real. Por eso los residentes decidieron construir un rascacielos futuristas de 74 pisos. Probablemente ya hayan llegado a la conclusión de que es hora de dejar atrás a las plantas químicas y buscar oportunidades de generación de ingresos en el turismo. Han estado hablando de problemas ecológicos durante mucho tiempo y es probable que el enorme rascacielos haya sido construido para anunciar su intención de convertirse en un destino turístico parcial. Ahora, Huaxi cuenta con un parque de atracciones que incluye réplicas de famosos edificios y estructuras de todo el mundo, como la Casa Blanca, el Arco del Triunfo, la Ópera de Sydney, la Gran Muralla China y muchas más. Huaxi es el hogar de personas bien provistas que construyeron un hogar único para sí mismos. ¿Visitarían esta ciudad? ¿Creen que es real? Te invitamos a que explores más de nuestros videos y nos dejes un comentario. Aquí a la derecha encontrarás una selección de videos que te van a fascinar.